Star Wars, la saga más aclamada de todos los tiempos, llega a su fin. Yo les aparezco un rato y a todos les entran de niños de grandeza. Cuando a los 900 años llegues tú no será tu aspecto tan bueno. No puedes escapar a los tíos. Bienvenido, joven Skywalk. El retorno del Jedi. El miércoles. En Factoría de Ficción. Jack Bridger.